Buenas a todos de nuevo, bienvenidos a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Live Bueno, esperando que todos estéis muy bien, yo por aquí voy poco a poco tirandito y bueno, que sepáis que bueno, lo que muchos conoceréis ya, seguramente, que es que estas semanas son emocionantes en cuanto al tema del espacio, el tema de las misiones espaciales ya que tenemos tres misiones espaciales en poco más de dos semanas que bueno, se están acercando a Marte y la verdad es que dos de ellas ya tuvieron éxito la misión árabe y la misión china, ahora solamente falta la misión de la NASA que es la más importante, la que lleva el Perseverance como sabéis, el día 18 de febrero de 2021 y después de recorrer casi 500 millones de kilómetros durante meses el rover Perseverance se enfrentará a la reentrada en Marte o también llamada los 7 minutos del terror es decir, un descenso con temperaturas de miles de grados centígrados con el posterior inflado supersónico del paracaídas y el primer aterrizaje guiado autónomo de Marte durante el aterrizaje su velocidad pasará de 19.500 kilómetros por hora a tan solo 3 kilómetros por hora y después de una serie de procesos automatizados al fin pues será depositado suavemente en la superficie marciana en ese momento el Perseverance que bueno, es el robot geólogo de 6 ruedas más grande, pesado, limpio y sofisticado jamás lanzado al espacio podrá buscar en el cráter Giseru signos de vida antigua y también, por supuesto, recolectar muestras que eventualmente y en un futuro se espera que sean devueltas a la Tierra seguramente sabréis que la elección de ese cráter no es casual de hecho se ha escogido porque se sabe que Marte antiguamente fue un mundo similar a la Tierra con sus mares y lagos ese cráter hacia donde se dirige el Perseverance el cráter Giseru hace 3.500 millones de años pues tenía un lago con ríos de agua dulce y ahí en ese agua, que bueno, en su momento fue agua dulce pues es donde podría existir vida alienígena en concreto se espera hallar algún rastro de vida alienígena aunque sea de bacterias bien, sin duda estaremos muy atentos al tema del Perseverance pero ahora os quiero comentar algo muy interesante y es sobre una extraña galaxia que tiene la verdad a los científicos desconcertados la galaxia es NGC 247 ya sabéis que NGC corresponde a New General Catalog que bueno, es un catálogo de galaxias o de objetos del universo no solo de galaxias, sino de muchos objetos del universo bien, esa galaxia NGC 247 es una galaxia que bueno, es relativamente joven tiene numerosas nubes que generan estrellas jóvenes es decir, está repleta de nubes densas que están generando estrellas jóvenes sin embargo, en un lateral tiene un agujero un agujero en donde solamente hay estrellas muy viejas y ese agujero es colosal con miles de años luz de diámetro de hecho el objeto es tan raro que fue incluido en el catálogo exótica dicho catálogo comprende más de 700 objetos misteriosos de los cuales hay unos pocos que son especialmente raros la galaxia NGC 247 corresponde a uno de esos objetos uno de esos objetos en donde el SETI va a buscar tecnofirmas extraterrestres la galaxia como os digo es muy rara porque es más pequeña que la Vía Láctea y tiene esa región que es enorme es un agujero ahí enorme que tiene en un lateral y los científicos están completamente desconcertados con eso de ahí que bueno, fuera incluido en ese catálogo que por cierto, os dejo el catálogo en la descripción del vídeo junto a mucha más información por si queréis informaros, ¿no? de todos estos objetos extraños que existen en el universo y bueno, con esa información que os dejo en la descripción del vídeo yo creo que vais a disfrutar si os gustan objetos extraños del universo porque aparte os voy a dejar lo que es el catálogo y esos objetos extraños que son unos pocos que se han extraído del catálogo y que resultan bastante interesantes entre los cuales está esta misteriosa galaxia bien, ¿qué podría ser ese agujero? pues los científicos especularon un montón de cosas de hecho, bueno, están buscando en esa galaxia como os digo, tecnofirmas porque allí puede estar pasando algo muy pero que muy extraño quitando que, bueno, no sea algo excesivamente extraño se barajan varias opciones una de las opciones es que pues la galaxia haya colisionado con algo y que no haya rastro de esa colisión pero que por algún motivo pues quedara ese círculo ahí extraño esa elipse ahí extraña en un lateral y sin explicación y que quedara ahí para siempre otro de los motivos es que sencillamente esa zona sea una zona de materia oscura que por mucho que investigamos no hemos sabido exactamente qué es y que comprende del 25 al 30% del universo realmente todavía sabemos muy poco de la materia oscura no sabemos ni siquiera de qué está compuesta así que por ahora vamos a dejar esta opinión como algo que sí, que puede ser pero todavía no lo sabemos y otra de las opciones es que efectivamente ahí exista una civilización muy avanzada debería de ser muy avanzada para que en una zona tan amplia de la galaxia solo haya estrellas viejas y débiles es decir, digámoslo así las estrellas más energéticas ya no están en esa zona esto ha llevado a algunos astrónomos del SETI a opinar que podría haber una sociedad extraterrestre completa que haya conquistado esa parte de la galaxia y construido esferas de Dyson alrededor de sus estrellas para aprovechar toda su energía los científicos creen que si eso ocurriera en esa zona se vería exactamente igual que se ve es decir, parecería que hay un agujero allí y que solo quedan estrellas viejas o con poca luz evidentemente, por lo de ahora solo tenemos eso no tenemos nada más tenemos especulaciones, hipótesis sobre lo que puede pasar allí pero ese colosal agujero en esa galaxia colosal, porque es que es colosal ya os digo que es uno de los objetos más interesantes del catálogo exótica y estaremos muy atentos por si se descubre algo más allí y ahora quería mostraros por último una aplicación que la verdad yo cuando la vi me pareció muy curiosa y es esta se llama El tamaño del espacio fijaos la aplicación se llama Nilfum barra Sight of Space y la verdad es que es impresionante nos muestra desde un astronauta como es de grande el universo porque bueno realmente somos como decía el famoso científico Carl Sagan somos un granito de arena en la orilla del océano cósmico fijaos aquí tenemos los objetos hechos por el hombre el Hubble transbordador espacial la estación espacial internacional fijaos como es un humano en comparación como son los cohetes Saturno 5 pero después ya vamos al asteroide Bennu y fijaos lo grande que es seguimos con la luna de Marte Deimos el asteroide Ida enorme fijaos que es es que ya ni siquiera nos vemos aquí comparados con este asteroide pero el universo es mucho más grande fijaos Vesta el famoso planeta enano Ceres que es el más grande como sabéis del cinturón de asteroides Makemake otro planeta enano seguimos con Plutón fijaos los tamaños Europa es más grande la luna es un poquito más grande que Europa que la luna de Júpiter luego aquí tenemos Io otra luna de Júpiter que como veis es muy similar curiosamente a la luna luego tenemos Mercurio ya un poco más grande Titán la luna de Saturno fijaos que grande es Titán para que veáis fijaos como es comparable con Mercurio incluso es un poco más grande que Mercurio luego ya tenemos Marte más grande y luego ya tenemos una estrella enana blanca Sirio B curioso porque Sirio B es de grande como fijaos como Bennu es muy curioso y la Tierra es un poquito más grande que Venus y más o menos fijaos porque podríamos ponerlos englobar a estos tres objetos en los mismos en el mismo tamaño prácticamente es curioso que tanto la Tierra como Venus como Sirio B que es una estrella enana blanca pues sean exactamente iguales es muy curioso ver eso y luego vamos ya a exoplanetas Kepler 22b super tierras Neptuno Urano Saturno Júpiter ya son más grandes luego pasamos a una estrella enana amarilla bueno nuestro Sol podría ser perfectamente esta estrella aquí le llaman Dom no sé por qué luego estamos en con Sirio A y fijaos el tamaño que tiene Pollux la estrella de los gemelos si nos vamos un poquito más vemos ya el agujero negro super masivo de Sagitario A Arturo la estrella gigante roja Aldebarán otra gigante roja Riegel la estrella azul gigante super gigante de Orión luego tenemos aquí otra estrella super gigante luego la famosa Betelgeuse de la cual hemos hablado muchas veces por esas atenuaciones de brillo y la estrella quizás una de las más gigantes o más grandes que hay pues sería Y Scuti pero luego tenemos el agujero negro M87 que todavía es más grande y el NGC 3842 que es más grande aún luego tenemos Ton 618 que es más grande aún luego ya nos vamos a nebulosas la nebulosa oscura Barnard 68 nebulosa del anillo nebulosa mariposa como veis las nebulosas son objetos absolutamente enormes aquí tenemos remanentes de supernova que son enormes luego ya vamos con galaxias 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 que bueno la verdad es que son de los objetos más grandes que existen las galaxias fijaos la vía láctea lo grande que es tenemos otra galaxia este se llama el objeto de Oag galaxia Carwell Andrómeda fijaos un poco más grande que la galaxia de la vía láctea y luego ya vamos a IC 1111 que es una de las galaxias más grandes que existen después ya pasamos al grupo local supercúmulo de Virgo supercúmulo de Laniakea y después pues ya tenemos ya los gran los grupos enormes de cuásares y el universo observable la verdad es que es muy curiosa esta web para ver los tamaños del universo y ver tal y como dijo Carl Sagan que somos un pequeño granito de arena en la orilla del océano y hasta aquí el programa de hoy amigos nos vemos en el siguiente ¡Gracias!